Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero no sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver Todo me escuché, aprendí a aprender Ministro, secretario, empresario, un tetaferro El dinero, llamando y el poder corrompiendo el Estado Somos todos, no te dejes engañar No soy solo gente en piel, el incansado y el libre Secundaria, historia argentina, las potencias mundiales Y América Latina, dominación o dependencia La falsa antinomio, un juego de suma cero En subversión de la historia Pasó la primavera, pasamos invierno Dulce cromanión y la gente sobreviviendo No se mide la pobreza, dicen que estigmatiza Pretener al que haciéndose y devuelvan la sorpresa Y tengo mis experiencias, ya se he formado Así todo no me acaso, yo doy todo por sentado Creo en el día a día, la chance de crecer Creo en los que me acompañan y siempre voy a creer Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos pero no sé valorar Abri los ojos y vi lo que pude ver Todo me escuché, aprendí a aprender Roquefell, Armander, Bill, Jeffing, Borga, Monopolis Junta aire y grita fuerte, Monopolis Y uno solo fascismo Socialismo y comunismo Leviatano al individuo, viva el liberalismo Donde apuntan los misiles, es al falso enemigo El enemigo es uno solo, tiene nombre y apellido Anatomía del Estado, ese virus que se pande Como brote de pandemia, está siempre vigilante Transacciones solo ocurren, si a más partes interceden Libertad o coerción, anarquismo, si se puede Libertad al individuo, persecución de ideales Cooperación espontánea, entre pares para par Tan difíciles de ver, acaso nuestros encegados Y daños de propaganda, cuántas vidas se cargaron Hay que dar ni dar la batalla, hay que dar ni dar allá La batalla no es con armas, la batalla es cultural Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos, pero los sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver Tomé, escuché, aprendí a aprender Y la única herramienta es estar informado Te quieren ignorar, te necesitan tarado No lo estés, el gusto no Por impericia te quieren obnubilado Y al borde de la cornisa No esperes la limosna, ningún día llueva pan Si querés notar el cambio, lo tenés que realizar Y viaje más largo, arranca por el primer paso No bebas en coma, siempre que tengas un paso No importa quién gobierne, no Siempre lo mismo, corrupción y desazón No obstrucción y deporte Cada uno juega sus huevos al borde de la cancha Y vio que observa y el audaz que se lanza Cuando era chico creía en la inmortalidad Tengo pocos recuerdos, pero los sé valorar Abrí los ojos y vi lo que pude ver Tomé, escuché, aprendí a aprender Tomé, escuché, aprendí a aprender Tomé, escuché, aprendí a aprender